por la introducción y las palabras iniciales. Bueno, hoy damos continuación a un poco lo que ya veníamos viendo. Por supuesto, buenas tardes a todas y a todos. Siempre es un placer poder compartir y profundizar en esta perspectiva de ir tratando los distintos temas en el plano de las relaciones internacionales y también desde la mirada del derecho internacional público y las distintas campos de estudio que justamente interseccionan sobre estas cuestiones del plano internacional. Hoy vamos a estar dando algo que ya veníamos viendo. Sin lugar a dudas les remito a la clase anterior, la clase del 8, en la cual vimos guerras híbridas, porque dentro de los ejes principales de ciertas guerras híbridas o ciertos tipos de las guerras híbridas es que encontramos en este caso la temática de la ciberseguridad como reacción a la ciberdelincuencia y la desinformación en el plano de la guerra de información. Justamente es dar continuación a estos temas y justamente categorizarlos, entenderlos y calificarlos en el plano de la idea de los desafíos globales. Justamente vinculado, como les decía, al contexto de las guerras híbridas y destacando la cuestión de la cibertecnología conjugada con la ciberseguridad, ahora lo vamos a profundizar un poco más, y de la desinformación en materia de identificar y de ejes centrales en términos de mecánicas, en términos de tácticas, que se operacionalizan por parte de los distintos actores en el marco de las relaciones internacionales y que justamente hoy en día se utilizan especialmente para la gestión y la resolución, más que la resolución, la gestión y el desarrollo de tensiones, conflictos, disputas, luchas e incluso planteos directos entre los distintos actores. Les remito claramente a la clase anterior porque estamos dando continuación a eso y hay temas que no voy a poder profundizar porque ya los vimos. La agenda es apretada, al igual que el tiempo, así que vamos a ello. Bien, les recuerdo justamente que en la clase anterior nos centramos en la idea de conceptualizar y desarrollar estos fenómenos en materia de gestión de conflictos y de disputas internacionales, a los que justamente les llamábamos guerras híbridas, porque no apelaban o no incluían exclusivamente lo que se consideran como esas tácticas, esos métodos y medios convencionales de la guerra, sino que incluían otras mecánicas, otros espacios, otras tácticas, otros medios que eran no convencionales y que justamente esas mecánicas junto con ciertas tendencias actuales es que nos mostraba un escenario muy complejo de abordar, de gestionar, de entender y que ahí está un poco la riqueza de ir planteando y ver estas panorámicas sobre estos temas que nos atraviesan y que los vemos todos los días, no es un tema alejado. Con afán de profundizar, también con la idea un poco de ampliar la perspectiva sobre la temática, ahora vamos a poner el foco sobre dos aspectos claves. Uno es el cómo está reaccionando la comunidad internacional, cómo lo está sabiendo o no sabiendo manejar, es decir, tengo un desafío global, bueno, cómo lo está encarando, cómo está afrontando esta cuestión, cuál es la reacción y cuáles son las características de dicha reacción por parte de la comunidad internacional. Por eso uno de los puntos base de EGE va a ser ver cómo se degluten, cómo se asimilan estos cambios que son trepidantes, que son constantes, que son muy rápidos, que no todos pasan por actores oficiales, que no solo pasan dentro del marco de lo que vendrían a ser los sujetos clásicos de las relaciones internacionales como los estados, sino que también los vemos desde sujetos atípicos, sujetos no estatales. Entonces, esa propia diversidad en la ejecución, en la elaboración, en la producción, en todos los ámbitos de cómo se van dando estas mecánicas y estas temáticas, es que claramente son un desafío, y un desafío muy difícil de controlar, de asimilar, e incluso de tomar medidas o contramedidas sobre estas cuestiones. Entonces debemos tener presente que el plano de las relaciones internacionales justamente se van generando normas generales porque es una de las primeras reacciones primarias que tiene que tener una suerte de corpus coordinado como es la comunidad internacional, es decir, necesitamos normas generales para poder ir gestionando estas cuestiones o ir tomando al menos esquemas predefinidos, pero es algo, como digo, muy complejo de ir generando. Entonces vamos a estar también abordando el tema de normas generales del derecho internacional público y cómo estas temáticas han ingresado y bajo qué nombre o en qué mecanismos han ingresado de cara al derecho internacional público, y en particular justamente estos nuevos desafíos contemporáneos se van creando como reacciones, es decir, como muchas veces el problema surge y después vengo a tratar de controlarlo o atemperarlo. Recordemos en especial los casos puntuales de la guerra cibernética, porque hoy trabajaremos justamente el tema de la ciberseguridad y la cibertecnología. Bueno, dentro del campo de la guerra cibernética justamente se presenta una evolución tecnológica muy importante, un constante desarrollo, un espacio de ejecución atípico, como es el ciberespacio, y expresiones complejas de medir, de atribuir y hasta de destacar, perdón, y hasta de detectar en ciertos casos como son los ciberataques. Les recuerdo que los estuvimos viendo, hablamos del malware, hablamos de los virus, pero también hablamos del software para el robo de información, hablamos del sistema de chantaje y de secuestro de bases de datos, de redes y de sistemas informáticos, como es el ejemplo del ransomware. Vimos los ciberataques dirigidos a infraestructuras críticas, los ciberataques a estructuras financieras, los ciberataques a sectores objetivados, es decir, sectores centrados de cierto estado, de cierta región, justamente para generar el mayor daño posible. Infiltración y espionaje en sistemas informáticos y también en redes digitales. Todo esto nos plantea un escenario complicado, muy difícil de manejar. De ahí la importancia de entender estas dinámicas de las guerras híbridas, y de entender también cómo se están dando las reacciones o las contramedidas para tratar de gestionarlo, al menos, o al menos darnos cuenta de que existen, porque es un tema muy complejo. Seguidamente abordaremos, y cabe destacar, que profundizaremos más en la cuestión de ciberseguridad que en la de desinformación. Mencionaremos la desinformación, la conceptualizaremos brevemente, pero por temas de tiempo continuaremos en la próxima clase profundizando en las mecánicas internacionales y en las dinámicas que se están dando en el panorama internacional y a través de las dinámicas de la comunidad internacional, respecto de la desinformación. Porque tiene unas aristas y unos planteos sumamente difíciles en términos de límites de derechos. Lo vamos a ver hoy. Vamos a hacer un pequeño conteo al respecto. Justamente, el fenómeno de la desinformación es como un eje vertebrador de esta cuestión en materia de que está altamente vinculado a la guerra de información. Como decíamos la vez pasada, la división entre guerras híbridas y mecánicas y técnicas y tácticas es una cuestión casi más didáctica para la clase, para poder ir definiendo por objetivos o por distintos criterios que por una... Es decir, que porque si estoy haciendo un método no voy a utilizar otro en el ámbito de una guerra. Se utilizan todos, se mezclan, se adaptan, se centran para el caso concreto, se modifican. Entonces es algo claramente que la división es en términos más de estudio, términos más teóricos que una cuestión de la vida real. Eso se va modificando y las técnicas justamente se van adaptando constantemente en una constante permeabilidad y adaptabilidad que tiene justamente estas modalidades de guerras híbridas. En términos de la calificación de las acciones y las limitaciones en las contramedidas, el uso de tantas tecnologías, pero también el uso no solo en términos de tecnologías, de medios, sino el uso de las operaciones psicológicas, la desinformación tiene un despliegue muy complejo en términos de estrategia. Y sobre todo las estructuras tendientes y las mecánicas tendientes a la manipulación de las emociones y de las creencias de los individuos. Vamos a ver noticias falsas, vamos a ver ciertos elementos que son estrategias como predefinidas que hemos podido categorizar y que justamente nos muestran esas dinámicas que se dan en redes sociales, en plataformas digitales, y justamente la destrucción o la postulación de narrativas con un alto impacto social. Creo que es una de las características más importantes, que el impacto social es muy alto, es muy complejo de gestionar. Y por último les agrego la cuestión de los estándares internacionales. Vamos a hacer un breve punteo a diferenciar entre una cuestión que se está dando, que cada vez se consagra más, esa suerte de soft law, o menos que el soft law incluso, es decir, la orientatividad o el carácter inspiracional o de lo que podríamos llamar en el derecho de fuente material, que tienen los estándares internacionales. De diversa fuente, de diversa creación, de diversa metodología, vamos a ver varios, y como en realidad sobre estas temáticas que son de muy rápida acción, de muy rápido cambio y evolución, se están viendo relativamente más efectivos los estándares internacionales que los mecanismos clásicos de elaboración de normas generales de derecho internacional. Lo cual, cada uno adolece de ciertas cuestiones, por supuesto, y las vamos a mencionar brevemente. Muy bien. En términos de ciberseguridad, claramente es la contramedida, o sea, lo podemos calificar así, si hablamos de la idea de la cibertecnología como especie de término paraguas que abarcaría, o término campana que abarcaría todas estas dinámicas donde tenemos desde la ciberdelincuencia, tenemos el ciberespacio, tenemos mucho con ciber, ciber, ciber. Justamente la ciberseguridad viene a ser justamente la contramedida y también el campo de desarrollo en términos de frenar todo lo que viene siendo la idea de los ciberataques, la ciberdelincuencia, etc. Y muchas de las técnicas provenientes de esa idea de las guerras híbridas en el término de la guerra cibernética. Justamente se han establecido estándares y normativas referentes y centradas también a evitar, a proteger, a defender los sistemas informáticos. Es más difícil pensar o realmente ponernos en un escenario donde no tenemos ciberataques o no van a haber ciberataques. Justamente una de las cuestiones es la interdependencia en términos de internet, el que todo esté conectado, la necesidad de estar conectados. Nosotros, y por supuesto, cuando digo nosotros, hablo de las redes estatales, hablo de los servicios privados de las empresas, hablo a nivel nacional, regional, local. Es decir, la conexión no es una alternativa en términos de desconexión, sino que justamente hacia donde se orienta esta mecánica es evitar ciberataques, protegernos, proteger las redes, proteger las plataformas y los sistemas informáticos, defenderlos, es decir, fortalecerlos frente a las distintas mecánicas. De esta forma, justamente se han ido estableciendo ciertos estándares internacionales en materia de ciberseguridad. Claramente, debemos contemplar que la seguridad internacional lo planteamos desde el principio, cuando hablábamos de principios rectores y de la Carta de Naciones Unidas, principios rectores de varias de las organizaciones internacionales, cuando hablábamos de la solución pacífica de controversias, uno de los paradigmas centrales y una de las líneas vertebradoras del sistema de coordinación actual de la comunidad internacional es la promoción y la postulación, en términos teóricos, por supuesto, y discursivos, podríamos decir, en términos de discurso y de declaración, de la paz y la seguridad internacional. Después, como decimos siempre, una cosa es abordar el ámbito teórico, el ámbito de análisis y otra cosa es abordar el ámbito real, el ámbito de la política internacional, como ya hemos visto cuando estuvimos viendo el derecho a la guerra, el derecho humanitario y distintos aspectos vinculados justamente a conflictos que están pasando y hasta qué punto podemos hablar de seguridad internacional. Pero, retomando esta idea, tenemos que entender que cuando hablábamos de seguridad internacional, antes lo planteábamos simplemente en términos quizás de conflicto armado, hoy también lo tenemos que plantear en términos de conflictos de las guerras híbridas y por ende un ciberataque también compone actitudes de guerra y también compone ataques contra la seguridad internacional. Justamente, esa seguridad internacional, regional, nacional, local, todos esos ámbitos se ven afectados y atacados de forma directa por la cibertecnología. sobre todo dentro de la cibertecnología estamos hablando obviamente de la ciberdelincuencia, estamos hablando de los ciberataques que no necesariamente tienen por qué ser ciberdelincuencias sino pueden ser un sistema organizado pendiente dentro del marco de una guerra, lo que justamente implica y exige un rol activo por parte de los gobiernos, por parte de los estados, en el plano de las organizaciones internacionales, ¿para qué? para reaccionar, para gestionar, para plantear un esquema de gobernanza sobre la cuestión del ciberespacio, de la cibertecnología y incluye esta nueva arista, esta nueva dimensión, porque ya realmente tiene todo un ámbito muy complejo a la hora de hasta mismo de categorizarlo, en el plano de las relaciones internacionales, ¿sí? Entonces, esta cuestión es muy importante y la idea es ir analizando cómo vamos reaccionando a ella, ¿no? La gran reacción a la ciberdelincuencia, a los ciberataques o a la guerra cibernética ha sido el concepto de ciberseguridad. En ese sentido, justamente uno de los ejes centrales, podríamos decir como la joya de la corona en términos de, no es el único, pero es una de las joyas de la corona que se ha mostrado especialmente beneficioso, especialmente importante o interesante para la gestión, para el secuestro, para la información, para el chantaje, para la influencia, para muchos términos relevantes y acciones relevantes a futuro, son los datos, especialmente los datos personales. Entonces, mirando ese eje central, vamos a tener como la reacción y la contrarreacción, es decir, por un lado el intento de robo de datos, relevamiento de datos, captura de datos, secuestro, etcétera, y por el otro lado vamos a tener todas las medidas tendientes a la protección de los datos. Entonces, justamente hoy en día tenemos diversos paradigmas en pro de la digitalización, es decir, estamos viendo y lo veíamos cuando hablábamos mismo del derecho internacional al medio ambiente, es decir, si queremos promover cómo es promover algunos de los aspectos donde se denunciaban la tal indiscriminada de árboles, la deforestación, etcétera, una de las propuestas que además viene consagrándose es la digitalización de los sistemas públicos, la reducción del uso de la huella de carbono y de la huella de papel, por supuesto otras mecánicas que no solo vienen desde la idea del medio ambiente, sino también desde los derechos de los ciudadanos y desde la ciudadanía participativa y el acceso como puede ser el gobierno electrónico, el acceso y la democratización de servicios a través de los medios electrónicos, es decir, por un lado estamos en un proceso tendiente y constante de una mayor digitalización, es decir, todos estamos más dentro de la idea del ciberespacio, los servicios están dentro de la idea del ciberespacio, los servicios públicos, los servicios sociales, los gobiernos pero también todo el aparato del Estado se va justamente digitalizando, virtualizando, es decir, tenemos un montón de ventajas y un montón de características que promueven esa imagen del gobierno electrónico. ¿Cuál es el tema? Justamente al entrar en esas dinámicas, al entrar en esos espacios, están muchísimo más expuestos y hay muchísimos más datos expuestos a las cuestiones de los ciberataques y de las ciberdelincuencias. Entonces, en ese sentido, es que esas mecánicas, esos procesos tendientes a mayor digitalización, a mayor acceso, a mayor servicios en ámbitos online, virtual, electrónicos, justamente nos lleva a que sean necesarias regulaciones nacionales o regulaciones internacionales que sean específicas en la materia. Lo que se necesita es un alto grado de especialización, un gran desarrollo de especificación sobre los temas que estamos tratando y a veces resulta un poco complejo por el personal o por distintas dinámicas que tenemos que las vamos a ir viendo. Entonces, todas estas dinámicas y justamente mezcladas con la ciberseguridad están claramente atravesadas todo el tiempo por una idea que está bastante protegida, que buena parte de los países del mundo ya la tiene regulada a nivel legal, algunos, incluso la tiene consagrada a nivel internacional, a nivel superior o supralegal y por supuesto está consagrada a nivel internacional como es la protección de los datos personales y también por supuesto la seguridad de la población en los entornos virtuales. Porque muchas veces podemos hablar de esto a nivel de una organización o de una empresa a la cual puede tener los medios para proteger pero no nos pasa lo mismo con la población de a pie. Entonces tenemos también el Estado debe implementar, proteger, también educar, formar, etcétera, en términos de la protección justamente de la población en términos de los entornos virtuales. Siguiendo este panorama donde se da esta idea de potenciación de los vínculos y las dinámicas en el plano internacional por parte de actores clásicos y también de actores nuevos, acuérdense temas que ya venimos viendo, la proliferación de nuevos actores y la reconfiguración de nuevos actores en las relaciones internacionales, donde hablábamos de solidaridad internacional, donde hablábamos de empresas transnacionales, donde hablábamos del rol del individuo, bueno, justamente esta nueva faceta multiactoral que ya no solo las relaciones internacionales son de los estados, eso es el esquema clásico, ya no solo son estados más organizaciones internacionales, estamos en un nuevo escenario multilateral, pero también multiactoral, también multidimensional y multifactorial, justamente esta nueva complejidad tiene su parte buena y su parte mala, por supuesto, por un lado genera una potenciación en la creación y en las personas intervinientes en la toma de decisiones, en los planteos, en los abordajes, en las perspectivas, que es mucho más variado, que es mucho más diverso, pero por otro lado también justamente hace como una especie de difuminación donde unos se niegan o no respetan el espacio del otro, algo típico de los estados respecto a otros actores, entonces tenemos como esas idas y vueltas que justamente muchas veces generan el doble discurso y esas dinámicas que ya hemos ido viendo en materia de actores. Un poco en reacción a esto tenemos la creación de ciertos estándares internacionales. Intentamos un estándar internacional como una reglamentación más que una norma es decir, más que una norma general, la idea es más la idea de una reglamentación, de un reglamento, algo más puntualizado, algo más concreto que tiene ciertas mecánicas operativas o tendientes a la instrumentalización y operacionalización de estas mecánicas para poder ser adoptado o apropiado por otros, por otras entidades, instituciones u también otros gobiernos u otros estados. En este caso yo les presento tres casos que son muy relevantes pero que tienen procesos diferentes en términos de internacionalización. El primero es el NIST del Cyber Security Framework que justamente es desarrollado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos con un conjunto de pautas, de estándares y de prácticas, por eso nos remite más a la idea de, más que de norma general, de reglamentación, de reglamento, ¿sí? Y que justamente lleva consigo una serie de prácticas recomendadas para mejorar la ciberseguridad. ¿De qué? De organizaciones, de empresas, de redes, de diversos tamaños, más grandes, más pequeñas y también de diversos sectores. Justamente lo que se está dando aquí es una internacionalización. Es decir, Estados Unidos tiene un organismo, tiene dentro de su esquema el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología y genera este marco normativo, ¿no? En materia de ciberseguridad. Este marco normativo se internacionaliza. Hay otros países que lo tomarán de referencia sin estar obligados, sin estar vinculados, sin tener un diagrama concreto de qué tienen que tomar, elegirán todo, lo elegirán parcial, pero lo tomarán como un estándar internacional. Es decir, se eleva, se internacionaliza, se da la internacionalización desde el plano nacional hacia lo internacional. Por supuesto, está altamente vinculado a que se trata de Estados Unidos, lo cual implica que estos estándares son de un país con un alto nivel de gravitación. Les remito para justamente repasar en el tema de geopolítica y geoestrategia el concepto de gravitación de los países y de influencia que además justamente está vinculado con el desarrollo tecnológico, está vinculado a Estados Unidos, está vinculado con el desarrollo tecnológico y puntero en términos de innovación, tecnología, cibertecnología, etcétera, y que justamente lleva a una vinculación de entender que este tipo de esquemas de Estados Unidos estarán probablemente muy vinculados o altamente vinculados con un alto grado de actualización y de especialización, algo que es necesario justamente para todas las nuevas ciberamenazas y los nuevos desarrollos que se van dando, pero bueno, por supuesto, nadie dice que esto esté íntimamente aparejado, que lo que sucede en Silicon Valley es inmediatamente exponencial y vinculado a lo que está pasando o a lo que se está desarrollando en el marco del framework del Instituto Nacional de Estándares. Hay países que los han tomado, hay países que han regulado a nivel nacional o que han implementado ciertas de estas normas o ciertos de estos reglamentos de forma totalmente inspiracional, de ahí que los estándares sean de inspiración, no son vinculantes, no son obligatorios, para organismos públicos, para entidades públicas, algunas empresas también lo han hecho y justamente también algunas veces para temas de comercio, para temas de seguridad, porque reconozcamos como clientes estamos expuestos a una empresa que si no tiene buenos sistemas informáticos en términos de nuestros datos, nuestros datos son vendidos o son expuestos y son robados, entonces hay un efecto cadena también en términos de los datos que tiene un impacto muy grande y muy alto en términos de exposición y que claramente va en contra de normativas superiores, normativas en términos de relaciones de consumo, de protección de los datos personales, etc. En un segundo ejemplo tenemos el reglamento general de protección de datos, ¿sí? El GPDR que es de la Unión Europea, en este caso está orientado a establecer estándares para proteger los datos personales, ¿significa que solo se centra en la ciberseguridad? No, se centra en la protección de datos personales, pero, aparte justamente un organismo como es la Unión Europea que es altamente reglamentarista, justamente lo que hace es centrarse en la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos, pero sí es importante tener presente que contiene diversas disposiciones en materia de seguridad cibernética y protección de datos en sistemas de información y redes. Muchos países y muchas regiones han tomado de referencia este reglamento general y de hecho lo aplican para el lanzamiento de nuevos productos, para el lanzamiento de nuevas empresas, para vínculos y dinámicas en el comercio, etc. Entonces, justamente estas mecánicas en materia de este reglamento general sirve de estándar internacional porque es inspiracional de otras regiones. ¿Significa que lo toman íntegro? No. Lo toman bajo su criterio, adaptándolo, por eso podemos ver infinitas variables de este tipo de esquemas según el país, según la región, según la organización internacional que lo adopte o que se inspire a través de él. ¿Sí? Lo que me parece que es importante justamente es pensar que en materia de seguridad cibernética tenemos varios aportes, varias mecánicas importantes y que justamente genera como una especie de escandarización bastante notoria vinculada a uno de los grandes temas como les decía antes, uno de los ejes centrales de la cuestión de la cibertecnología que justamente y de la ciberseguridad que son los datos, en especial los datos personales. Entonces, aquí el proceso es distinto, si antes hablábamos de una internacionalización que pasa del plano nacional al plano internacional, en este caso tenemos un proceso de generalización, es decir, ya está en un plano internacional o en un plano regional y pasará a estar en un plano regional o en un plano internacional donde otros países lo toman, donde sirve de referencia como estándar, donde otras regiones, otras organizaciones internacionales también lo adoptan, para procesos internos o para dinámicas con sus propios miembros o con otros miembros haciendo tratados multilaterales, bilaterales, en materia de intercambio de información, etcétera. Entonces, es muy importante cómo esto se va dando y justamente se da en esa implementación en otros espacios de este reglamento general. Por último, el que les traigo que me parece también bastante interesante es la norma ISO o IEC 27001 que justamente establece todo un conjunto de requisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información. Es decir, vemos un esquema de normalización, de estandarización en cuestión de la gestión de la seguridad de la información. ¿Sí? En los sistemas de gestión de información, los sistemas y las bases de datos cada vez son mayores, cada vez son más amplios, cada vez estamos en más cantidad de bases de datos, esa idea de datos cruzados, y justamente que esos datos estén protegidos, que no se vean expuestos, es cada vez más importante, y bueno, cómo se tienen que generar las seguridades, los códigos, y las distintas dinámicas para proteger y para defender dichas bases de datos, dichos, por supuesto, sistemas informáticos, redes digitales, plataformas, etc. Las normas ISO, aquí sí me interesa que un poco se comprenda porque no es lo que muchas veces pensamos al leer el nombre. Las normas ISO son realizadas por la Organización Internacional de Normalización. Que yo diga Organización Internacional de Normalización, ese es el nombre. No significa que sea una organización internacional intergubernamental o supranacional, como es la Unión Europea, como es la OEA, como es, por poner ejemplos, no sé, la OIT, esos son organizaciones internacionales, intergubernamentales o supranacionales, según, como ya les remito a la clase de procesos de integración, ¿sí? Según el caso, están integradas por estados, ¿sí? Susjetos típicos de personería internacional dentro del derecho internacional público. En el caso de la Organización Internacional de Normalización, no es así, ¿sí? Es decir, esta se va a centrar en la creación de estándares internacionales y justamente estos estándares están orientados a privados, a industria, a sectores comerciales y estamos ante una ONG internacional, ¿sí? Recordemos, organización no gubernamental de carácter internacional, ¿sí? Una de las grandes áreas que desarrollamos fue el área de la solidaridad internacional, porque muchas tienen ese ánimo sin ánimo de lucro y las dinámicas de cómo van desarrollando ciertos derechos humanos, pero no son las únicas ONG internacionales que existen, una de ellas es la ISO y justamente esta organización plantea ciertas mecánicas en términos de normalización y estandarización. Las habrán oído, nuestros países han ido adaptando o asumiendo ciertas ISO para empaquetado de productos, para procesos de gestión de calidad, etcétera. ¿sí? Se han ido estandarizando y han ido cobrando relevancia y que muestra justamente nuevamente esa dinámica multiactual, porque tiene una representación en prácticamente todo el mundo, o en buena parte del mundo, pero dialoga no directamente con Estados, sino con entidades reconocidas a nivel nacional en materia de normalización. Por eso la dinámica es completamente diferente. En este caso lo que estamos hablando es un proceso de estandarización, es decir, pasa de ese ámbito más privado a un ámbito público, porque muchos Estados van a tomar esta ISO, van a tomar estas recomendaciones y estándares para implementarlos en sus sistemas y en las mecánicas de ciberseguridad, y por otro lado, en términos de lo internacional o nacional. Es decir, la ISO sí lo genera un ámbito internacional, pero no es un ámbito internacional intergubernamental o supranacional, sino es un ámbito internacional sin los Estados per se, una cuestión muy interesante que muestra justamente estos nuevos panoramas en términos de actores en las relaciones internacionales, y como eso muchas veces permea a nivel nacional, termina generándose legislación nacional o mecánicas internacionales asumiendo justamente este tipo de estándares, ¿sí? Muchas veces hasta de base consuetudinaria o de usos y de prácticas y que muchas veces lo terminamos viendo en contratos internacionales entre organizaciones, acuerdos de inversión, etcétera, que justamente toman este tipo de mecánicas. Es un tema interesante cómo estos estándares se van dando, no nos hemos metido todavía en el derecho internacional sobre ciberseguridad, pero sí estamos viendo todo un panorama para tratar de gestionar estas nuevas mecánicas porque muchas veces esos paradigmas clásicos, esas mecánicas clásicas de la comunidad internacional resultan un poco insuficientes, ¿sí? Bien. Una de las reacciones que más típicas o más lógicas resulta es, bueno, ¿qué hace la comunidad internacional? Está muy bien, Estados Unidos hace un reglamento, la Unión Europea hace un reglamento y tiene ciertas disposiciones en materia de ciberseguridad, una organización no gubernamental plantea unas normas con ciertas mecánicas sobre sistemas de gestión de información, perfecto. Pero, ¿cuál es la reacción como más oficial, más orientada a la generalidad? Es decir, ¿cómo afrontamos cuestiones que atentan directamente contra máximas de la comunidad internacional como son la seguridad internacional y la paz? En ese sentido, en la reacción orientada más directa y que sigue siendo primaria, si bien la cibertecnología no es de hoy, sino que ya tiene bastante tiempo y que por ende está costando justamente reaccionar al incesante cambio y a lo impetuoso que resulta, es bastante imperativo el cambio, pero por otro lado la evolución es muy constante en términos de cibertecnología, es el derecho internacional sobre la ciberseguridad. Lo podríamos entender como una subrama del derecho dentro del derecho internacional público. Justamente este campo viene creciendo constantemente, ha demostrado la necesidad de crear normas, normas generales de derecho internacional y no solamente estándares internacionales como veíamos en la diapositiva anterior. El estándar es de selección orientativa, es inspiracional, aunque estas normas también adolecen de ciertas cuestiones, pero la idea es profundizar, ir ampliando hacia la mirada de un ordenamiento jurídico que justamente sea capaz de abarcar y regular las cuestiones en materia de cibertecnología, ciberespacio, ciberdelincuencia, ciberataques y por supuesto en materia de ciberseguridad en específico, como contrarreacción. De esta forma y con ciertas dificultades, tenemos que entender que hay ciertas dificultades como que son inherentes a esta cuestión, ¿no? Es decir, es muy difícil regular, es muy difícil generar una norma general, porque no podemos pensar tanto en una norma específica, pero sí en un ordenamiento general en materia de ciberseguridad que abarque todo lo que está pasando, porque mientras estamos hablando se están desarrollando tecnologías nuevas, se están desarrollando mecánicas nuevas y medios y tácticas nuevas en materia de cibertecnología y de ciberdelincuencia o ciberataques, entonces justamente esas mecánicas hacen que sea muy difícil regular, ¿sí? Parece como que nunca llegamos, siempre estamos como tratando de alcanzar a alguien que corre más rápido, entonces resulta muy difícil justamente por esa característica de desarrollo constante. tenemos nuevos medios, nuevas técnicas y nuevos métodos, si durante mucho tiempo las mecánicas que podríamos conectar con la idea de la guerra convencional, por ejemplo, lo que es el negocio de armas y todo lo que es el armamento bélico y las mecánicas bélicas estaban principalmente controladas en los ámbitos oficiales, siendo los principales productores de armas países o empresas de países, es decir, vinculadas a ámbitos oficiales y que por ende los estados tenían cierto margen de control, cierto margen de dominio y conocimiento sobre lo que había en el mercado, esa proliferación actual hace que en términos de tecnología esto no pase, es decir, puede haber un desarrollador, una persona que inventa o que implementa una nueva tecnología, un nuevo código, un nuevo mecanismo, un nuevo software o un nuevo hardware, según el caso, según lo que se vaya a implementar, que no tenga, no está en el mercado, no lo tenga nadie, nadie tenga una contramedida para ello, nadie sepa lo que es, entonces justamente se da una proliferación en materia de actores, de medios, de tácticas e incluso de localizaciones, que ahora lo vamos a ver como uno de los grandes desafíos, que hace que esa atribución de responsabilidad, definición en materia de competencia, sea cada vez más complicada. Entonces, en ese sentido, se han ido dando diferentes aspectos y uno de ellos fue la definición de principios fundamentales, como toda subrama del derecho, y se marcan tres grandes principios, el principio de soberanía estatal, en realidad, este principio reafirma, para el caso concreto de la ciberseguridad, el principio de just cogens, es decir, esa norma imperativa general del derecho internacional público sobre no intervención en los asuntos domésticos de cada nación, ese asunto, esa idea de plena soberanía sobre el territorio comprendido dentro del Estado, siendo así que este espacio ya no solo será el físico, el Estado no solo comprende el territorio físico, sino también comprende el territorio cibernético vinculado a ese Estado físico, lo cual es bastante difícil a veces de discernir y de delimitar, pero es lo que estaría estipulando y justamente los países pasan a tener el derecho y la responsabilidad, tengamos esto presente, no solo es el derecho a proteger, a gestionar sus sistemas de información y sus redes cibernéticas, sino que también tienen una responsabilidad de hacer, ¿sí? El Estado no puede dejar expuesto porque no solo deja expuesto elementos del propio Estado, sino que deja expuesto a sus ciudadanos, entonces hay una obligación correlativa, por supuesto, a los ciudadanos en términos de tener que protegerlos, a ellos, a sus datos, ¿sí? En los entornos virtuales y en las dinámicas actuales que se están dando, eso es algo que los Estados tienen que asumir y claramente están vinculados. La no intervención, el contexto de la ciberseguridad puede permear claramente el esquema clásico de las fronteras físicas, ¿no? Entonces, esta idea de estipular, de remarcar que las actividades cibernéticas de un Estado no pueden interferir en la soberanía o en los derechos de otros Estados es muy importante, lo cual no significa que no termina generando como un esquema anquilosado. Estos principios existían, no nos vamos a mentir. Estos principios los podemos regular o remarcar para el caso concreto de la ciberseguridad, como diciendo, los aspectos del ciberespacio no niegan el principio de soberanía estatal y de control pleno del territorio, no niegan el principio de una intervención en los asuntos domésticos de los Estados, pero esto es derecho internacional público clásico, no hay una gran innovación en este sentido, lo único que se agregó es en el ámbito del ciberespacio, en el ámbito de la ciberseguridad. Perfecto, pero ¿cuáles son las medidas innovadoras lo que realmente me permite generar una reacción a lo que está pasando, a las dinámicas de las guerras híbridas, a las cuestiones de los ciberataques? Ahí es donde nos quedamos cortos, ahí es donde no termina de accionar. Por supuesto se le agrega la cuestión de la responsabilidad internacional de los Estados, estamos hablando tanto en materia de acciones directas, es decir, todas las acciones emprendidas por Estados en el plano ya sea el Estado de forma directa, acuérdense que lo vimos en las guerras híbridas, o a través de actores no estatales dentro del territorio y que causen daño a otros Estados en el ciberespacio o en el plano físico serán internacionalmente responsables. Volvemos a lo mismo, ¿cuántos de ustedes me podrían decir bueno, pero también tenemos esa regulación sobre prohibición de contaminación transfronteriza, prohibición y responsabilidad sobre incumplimiento del sistema internacional de derechos humanos y a pesar de eso sigue pasando. ¿Dónde está la responsabilidad internacional? Bueno, ahí es donde nuevamente vienen esas críticas, esos cuestionamientos y esas problematizaciones sobre las mecánicas actuales y sobre la postulación actual en materia de cómo está postulado actualmente la comunidad internacional. Les remito a las clases donde justamente planteamos el cuestionamiento de las propuestas mundo, hablando de la agenda 2030 y de los objetivos del milenio y justamente hubo un cuestionamiento y se hizo todo el debate y el cuestionamiento en materia de desafíos sobre los modelos, el modelo actual de organizaciones internacionales y bueno, su vigencia, digamos, ¿no? veo que hay un par de aportes Leonardo, algo que tenga que analizar o que contestar te agradezco si. Sí, José Rodrigo estaba comentando hace un rato, dice, si bien eso es un tema de estados, me interesa la visión del ponente sobre cómo la ciberseguridad puede llegar a la población en materia de seguridad digital básica. Claro, por supuesto, como le digo, nosotros creo que la palabra que más podríamos aplicar es que las cuestiones de la guerra, recordemos, ¿no? En general, el enfoque y la perspectiva que estamos dando en clase es de las relaciones internacionales y que normalmente lo vinculamos mucho más a la imagen del panorama internacional, con la imagen del Estado, ¿sí? Pero muchas veces eso no inhibe el hecho de que estas dinámicas de la cibertención de la tecnología, estas dinámicas de los ciberataques claramente permean y no solamente se quedan en grandes corporaciones o se quedan exclusivamente en las dinámicas de Estado a Estado o en los ataques directos a un Estado, sino que justamente también bajan hacia la población. Entonces, como decía yo antes, una de las cuestiones que hay que tener presente es el derecho y la obligación del Estado, la responsabilidad del Estado, a que por un lado sean protegidos los datos de su población, los datos de los ciudadanos, pero por otro lado que también sean protegidas su población en los entornos virtuales. Si nosotros tenemos claro que salimos a caminar, vamos a un parque o vamos a una plaza y que en principio no nos tiene que pasar nada, si no existen fuerzas públicas para evitar que algo suceda y si no lo pueden evitar se va a proceder a buscar al responsable, a atribuir, a enjuiciar y hacer todo un proceso tendiente a reparar ese daño o a solucionar lo que haya sucedido que interfiera con la paz pública, tenemos que entender que esa misma mecánica se tiene que transferir y se tiene que aplicar por parte del Estado al ámbito de los entornos virtuales. ¿Cuál es el problema? Claro, hay una gran dificultad en términos de medios y de mecánicas de que no es tan fácil y tan extrapolable de que lo saco del ámbito físico donde yo tengo por ejemplo fuerzas de seguridad o fuerzas públicas como puede ser la policía y eso mismo lo aplico inmediatamente a los entornos virtuales. Es mucho más difícil esa traducción, esa traslación en términos de aplicación que justamente lleva a que la cuestión de cómo proteger a la población es uno de los grandes debates y cómo la población además tiene que formar parte de esos procesos de ser protegida, de tomar decisiones en materia de ciberseguridad, o sea, esto claramente tiene que estar atravesado a partir de la base de la ciudadanía participativa, ¿sí? Y varias de las propuestas se orientan principalmente hacia la formación, se orientan hacia la capacitación, se orientan hacia esquemas de seguridad, lo vamos a ver cuando entremos en desinformación, vamos a completar este panorama porque yo puedo decir bueno, el Estado lo controla y ya está. No, porque ahí entramos en otro ámbito que se ve mucho en la desinformación que es el control estatal, lo cual tampoco puede servir, es como cuando abogamos por un control extra, un control social punitivista extremo, tampoco sirve, es decir, esto tiene, es un camino muy sinuoso, es muy difícil de balancear, pero en general las cuestiones de ciberseguridad, claramente el reglamento y las cuestiones amplios tienen, igual que funciona la ciberdelincuencia o la cibertecnología y las mecánicas cibernéticas que afectan, que atacan, bajan hasta el ciudadano, bajan hasta el ciudadano a pie, nos afectan a todos, desde el phishing, desde, bueno, millones de mecánicas, no voy a nombrarlas todas, eso mismo claramente tiene que funcionar en la reglamentación, en esto que estamos viendo tan macro, también tiene que tener un sistema, un mecanismo de permeado de que vaya bajando y que justamente en tanto uno ataca al otro defiende o el otro protege a esa misma población, no solo es proteger redes, no solo es proteger el aparato, por decirlo de alguna manera, en forma burda, sino es proteger al individuo, ¿sí? Cuando nos metamos en desinformación va a quedar mil veces más ilustrado, porque entendemos mucho mejor, yo pienso en el virus y bueno, se rompió la computadora, ya está, o no anda el celular, bueno, o X, veo cierta afectación, pero ya cuando justamente ese mismo mecanismo afectó a mi cuenta bancaria, es otro cantar, cuando ese mismo supone un, un, ¿cómo es? una mecánica de desprestigio y un sistema de escarnio público contra mi persona, hay peligro allá y entran en funcionamiento derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, porque puedo ser perseguido, es decir, son mucho más grandes los esquemas, son mucho más grandes las dinámicas y justamente cuando entramos en las mecánicas de la afectación de las subjetividades, en la afectación del individuo más concreto, en la desinformación se entiende mucho mejor y que claramente está vinculado, ¿sí? Bien. Vamos entonces, les estaba diciendo, están estos tres principios, los anoto, tenganlos presente, conózcanlos, pero no estamos innovando en nada, o sea, en la comunidad internacional no hay una gran innovación en este punto, pero vamos a citar tres normas, en realidad son dos normas y una es de carácter inspiracional general, porque no es vinculante, que son instrumentos internacionales, la convención de Budapest sobre ciberdelincuencia, importante porque ya tiene unos años, no es extremadamente nueva, especialmente si hablamos de cibertecnología que no nuevo es anteayer, claramente, pero bueno, es un acuerdo bastante pionero en su momento que justamente establece disposiciones para la cooperación internacional en la investigación del enjuiciamiento de delitos cibernéticos, ¿sí? Muy importante porque ya habla justamente de delitos cibernéticos, empieza a dar la idea de punitivismo sobre las cuestiones cibernéticas, la cuestión de la tipificación de las actitudes cibernéticas o la asimilación a delitos ya predefinidos por el hecho de que se manifiesten en el espacio o en el ciberespacio, y así justamente también va aparejado la idea de protección de sistemas de información. Después tenemos la convención, el de Budapest está principalmente centrado en Europa, tengámoslo presente, no es a nivel mundial, pero bueno, es vinculante en los países que formamos, ¿sí? En el caso de la convención de la Unión Internacional de Telecomunicaciones sobre ciberseguridad, ITU, o también creo que en español sería, sí, ITU es en español y la unidad y en inglés no me acuerdo exactamente, pero cambian, son las mismas siglas, UTE y algo así. Justamente es una de las cosas que me resulta curioso, lo veía en uno, lo tienen en la bibliografía, es uno de los, es una de las agencias de Naciones Unidas, porque quizás yo les digo UNICEF y todos sabemos lo que es, les digo el Banco Mundial y todos saben lo que es, o por lo menos tienen una idea, lo han escuchado, les digo la UNESCO y también les digo, no sé, por poner un ejemplo, el FMI, bueno, todos pertenecen al sistema de organismos especializados de Naciones Unidas, igual que si les digo la ONU, pero la gran mayoría de nosotros, la gran mayoría de la gente nunca ha escuchado la Unión Internacional de Telecomunicaciones, lo cual no deja de ser una agencia especializada de Naciones Unidas en materia de telecomunicaciones y que justamente ya lleva desde hace un tiempo centrándose en materia de ciberseguridad, como un desafío global. Entonces, claramente esto vincula a todos los organismos de Naciones Unidas y a todos los miembros de Naciones Unidas en estas materias y que justamente está centrado en establecer mecanismos de cooperación y principios y directrices para la protección de infraestructuras críticas de información y comunicación. Así como han desarrollado, es algo muy común en Naciones Unidas, el índice global, el índice de ciberseguridad global, es decir, han desarrollado toda una serie de indicadores y toda una medición para poder medir si un estado está muy expuesto o poco expuesto en materia de ciberseguridad y esto también poder extrapolarlo a nivel global. A veces tenemos los datos y de ahí se hacen los informes y demás. Por último, como les decía, uno más regional, el segundo viene siendo más internacional, lo veía en uno de los artículos que les puse para poder ampliar en la bibliografía que justamente esta unión de es decir, esta agencia de Naciones Unidas es la más importante y menos escuchada de Naciones Unidas, es decir, la gran mayoría de la gente no la conoce. Por último, algo que está muy vinculado con lo que planteaba antes el compañero, es decir, que preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con las personas? Y uno de los grandes aspectos, uno de los grandes ámbitos en el que el ciudadano, el rol del individuo ha tomado preponderancia en el ámbito de las relaciones internacionales es el sistema internacional de derechos humanos. Entonces, una de las cuestiones que me parece muy importante y muy vinculada justamente a esa cuestión, a esa pregunta vinculada, bueno, ¿y dónde está el ciudadano? ¿Qué hace? ¿Cómo vincularlo con la ciberseguridad? Está justamente en esto, ¿no? Es decir, las directrices de Naciones Unidas sobre la aplicación de legislación internacional de los derechos humanos en el contexto del ciberespacio, ¿sí? Yo tengo derecho yo tengo derecho al honor y tengo derecho al honor aquí y en el ciberespacio, ¿sí? Tengo derecho a la integridad física, tengo, o sea, todo un montón y toda una plétora de derechos que se manifiestan en ambos aspectos, es decir, el ciberespacio no es un aspecto negado, un aspecto gris, un espacio gris respecto de la aplicación o la aplicación de los derechos humanos, ¿sí? Eso es un tema que es muy importante y justamente este contexto del ciberespacio es un tema clave y que ha llevado a varios debates, ¿eh? Aquí lo estamos como un poco centrando, simplificando, pero ha llevado a debates profundos sobre el tema. Me parece que es importante tenerlo presente y que justamente son directrices, por ende, no son vinculantes, ¿sí? Es decir, no todos los estados están obligados, no todos los miembros están vinculados a ellos, sería bueno que se hicieran una promoción de estas directrices para que justamente pasaran a ser una convención, pasar a ser un acuerdo o que los propios estados se adhirieran o se obligaran en declaración formal y se reglamentaran, ¿no? Eso creo que sería algo muy importante y que justamente permeara también las mecánicas de bloques de constitucionalidad, derechos fundamentales, cómo se van consagrando y que vaya aparejado con las líneas en materia de directrices orientadas a la aplicación y la defensa de los derechos humanos en actividades en línea y en el campo de la ciberseguridad. Uno de los puntos más importantes o más complejos es justamente definir los desafíos. Ustedes ya los vienen viendo, ya los vienen, al menos los vienen imaginando, ¿no? Porque yo digo, ay, bueno, no vemos gran innovación, no hay gran consenso, es un problema, va cambiando, bueno, pero justamente aquí es donde vienen los grandes desafíos a la hora de cómo gestionarlo. Esto son temas contemporáneos, aquí no hay respuesta, aquí no hay blanco y negro, un tema resuelto, esta es la solución. Esa no es la idea y eso no va a pasar, no lo van a encontrar. A veces les voy a terminar dando más preguntas o más trabajo para ir pensando para casa que respuestas, claramente. ¿Por qué? Porque, bueno, son temáticas que nos atraviesan, son temáticas constantes, ¿no? La cuestión de los ataques cibernéticos transfronterizos justamente es uno de los fenómenos más complejos y demuestra una de las dinámicas más complejas del plano de la cibernética y de la ciberseguridad y los ciberataques, como es la cuestión del desafío de la deslocalización. Una de las cosas básicas cuando, por ejemplo, una persona comete un hurto o comete un robo es que la persona va y, vayamos al ejemplo clásico, va y agarra un objeto y se va. Cumple toda la tipificación del delito, realiza la acción típica, es decir, realiza todas las cuestiones básicas a la transgresión de la norma, va contra el bien tutelado, el bien penal tutelado y, por ende, realiza, comete un crimen, ¿no? Se convierte en un transgresor, comete un delito. Perfecto. Es fácil. Es decir, tengo un actor, tengo un objeto, el objeto es tomado, la persona escapa, lo hace para beneficiarse, hay toda una serie de características que llevan al tipo penal, ¿no? El sistema estratificado del delito. ¿Qué pasa aquí? A veces tengo el actor y el actor está en, pongamos, cualquier país, es decir, el actor está en Bélgica. El acto, sí, se comete, que vendría a ser la configuración de ese ciberataque, se comete en, por poner otro ejemplo, en Chile. Y los medios utilizados o los instrumentos a través de los cuales se materializaron tanto el software como también el hardware para poder impactar en esos sistemas chilenos, pasaron a través de Uzbekistán, repitieron en Hong Kong y Panamá. Entonces, tengo un problema de localización de dónde estaba el actor y la jurisdicción que le compete, dónde estaba, dónde se ejecutó el daño y el acto, qué medios se utilizaron y a través de cuántos países, es decir, la idea de la multiplicidad de países, multiplicidad de jurisdicciones, los problemas para definir la competencia, justamente la ausencia de tratados específicos a la hora de establecer la jurisdicción aplicable, los mecanismos concretos, sobre todo porque se reivindican los estados en soberanía estatal, no intervención, que está perfecto, tiene sentido, pero por otro lado claramente termina obstaculizando esos procesos de determinación de la responsabilidad, de atribución de la responsabilidad. Porque estoy en un país que no tiene sistema de extradición, porque lo realiza a través de repetición de servidores que pasan por un país donde no hay solicitud de información, no hay tratados de cooperación internacional sobre ciberdelincuencia. Entonces, justamente esto lleva a una complejidad donde pasamos por el costado en materia de normas, en materia de justamente poder enjuiciar a los responsables. claramente la cooperación es imprescindible y sigue siendo uno de los principales ejes, una de las principales evidencias en el sistema de coordinación y de interdependencia mundial actual, donde si hay problemas del calibre de los que lo estamos teniendo y los países no pueden estar en un esquema de cooperación internacional donde esto se vaya solucionando, muestra problemas estructurales graves en materia del análisis de las relaciones internacionales. Y justamente sigue siendo un aspecto clave para la investigación, para la persecución de los actores, así como la necesidad de la implementación de acuerdos y por supuesto de instrumentos multilaterales que estipulen justamente la asignación de jurisdicción, la reducción de esos esquemas extremadamente burocráticos, la reducción en materia de investigación y de enjuiciamiento de esos enormes plazos o burocracia extrema que pasan años y años y años y no se puede resolver. Entonces, el desafío de la deslocalización, el desafío de la cooperación internacional, claramente en esta temática tiene unos desafíos muy complejos y por eso podemos y tenemos que tener en cuenta justamente dinámicas y mecánicas y esquemas que son actuales en materia de la comunidad internacional que ya los hemos venido viendo en otros temas, como por ejemplo esa coordinación cada vez más cuestionada y que justamente lleva a colisiones entre regulaciones nacionales, países que tienen intereses y que chocan, ¿no? Al final de cuentas mucha de esta regulación se orienta a que países no utilicen estos ciberataques o estas mecánicas dentro de las guerras cibernéticas, no estamos hablando de que solo son ciberdelincuentes organizaciones del crimen organizado, también lo utilizan los propios países o los países a través de intermediarios y eso justamente el uso del terrorismo dentro de las guerras híbridas muestra esquemas muy cuestionables sobre ese doble discurso de que por un lado promulgo la paz y por el otro lado hago toda una política a favor de intereses que no van a favor de la paz, ¿no? Justamente se manifiesta en que se da un escenario de donde se favorece la proliferación de la ciberdelincuencia. Por último, la implementación de estándares implica costos, implica recursos financieros. Claramente hay una constante, es una materia donde hay un significativo aumento constante y producción constante de tecnología, se necesita capacitación, se necesita intercambio de saberes, se necesita innovación y desarrollo, se necesita personal especializado. Entonces hay que dedicar mucho a algo que a veces puede no ser tan vistoso o no quedar tan bien en el discurso político, pero que resulta imprescindible. que incluso muchas veces la gente puede no entenderlo, porque se están gastando millones en cierta tecnología o ciertas cuestiones, pero claramente forma parte del protegernos y de los deberes del Estado. Entonces, la ambivalencia y el balancear esto en las políticas programáticas públicas resulta complicado. Al menos resulta especialmente desafiante, ¿no? Y por último, claro, es muy difícil regular algo que todos los días se está cambiando. Porque hoy el enemigo o el problema es la manzana verde, pero mañana la manzana es violeta y pasado es un tomate azul. Entonces, es muy difícil generar una regulación desde el ámbito jurídico, desde la idea de la legística, la producción de normas, es muy difícil generar un ámbito abarcativo de todas esas cuestiones y no caer en esa suerte de exacerbación jurídica donde yo regulo cada cosa nueva que pasa, no solo porque es lento, porque es ineficaz, sino que termina generando muchísima colisión de normas que termina justamente siendo totalmente anquilosado, totalmente ineficiente, que es un problema y que muchas veces terminamos cayendo en eso. Muy bien, vamos a pasar a la desinformación. Entonces, estamos un poquito apretados de tiempo. ¿Tenemos algún comentario, alguna cuestión puntual? Sí, Gonzalo. Marilu nos pregunta que cuántas clases contiene este tema, por lo menos de tu parte. Claro, este tema comienza no en exclusiva, ¿no? Comienza en la clase anterior, está todo vinculado, claramente. Podemos ir a diez clases atrás y tenemos temas vinculados desde la idea de las relaciones internacionales, pero en concreto desde la clase anterior ya veníamos viendo las guerras híbridas y ahí ya empezamos con la idea de la cibertecnología, pero antes de eso estuvimos viendo las problematizaciones de los esquemas y de las propuestas mundo y en especial también de los debates sobre las críticas de los modelos actuales en la comunidad internacional. Creo que todo eso puede darnos como un panorama teórico sobre estas cuestiones que nos atraviesan todos los días, los vemos todos los días en la prensa, en las cosas que están pasando. Lo interesante de la clase anterior no solo es el abordaje temático, sino algunos ejemplos que doy vinculados a la guerra de Ucrania y Rusia, vinculados a el conflicto israelíno-palestino, vinculados a la guerra de Siria, vinculados a varios esquemas donde se ven justamente los golpes blandos en América del Sur, las elecciones presidenciales estadounidenses en 2016, es decir, las distintas mecánicas en las guerras híbridas. Así que claramente les remito a la clase anterior porque imposible, no me da el tiempo, una hora es muy poco tiempo para poder ampliar todo, pero este mismo tema, sobre todo la desinformación, va a continuar en la clase siguiente. Así que hoy era hacer un poco más de hincapié en la idea de los estándares, me interesa que entiendan cómo se van dando estándares, muchas veces apelamos o escucho personas que analizan desde los estándares, los estándares son orientativos, es decir, son inspiracionales. Y como esos estándares internacionales sí a veces cristalizan, concentran y por ende tienen una funcionalidad, pero también otras veces tenemos que ir hacia la norma general y bueno, la norma general también tiene sus falenzas, también tiene sus problemas, entonces entender esas dinámicas viene aparejado justamente a una de las grandes críticas que estamos teniendo en materia de cómo está reaccionando la comunidad internacional sobre estos desafíos globales. ¿Alguna cosa más, Leonardo? No, eso sería todo, ya yo estoy contestando la parte de plataforma de estudiantes, no te preocupes. Ah, genial, te agradezco, estupendo. Bien, breve, porque como digo vamos a profundizar, vamos a continuar en la siguiente clase, la desinformación, tema enorme, gigantesco, lo oímos todos los días, tengamos redes, no tengamos redes, lo oímos, es así, bueno, básicamente, justamente podemos definirla como esa difusión deliberada de información falsa o engañosa con el objetivo de influir en las percepciones o acciones de las personas. Se compone de una dinámica de instrumentalización, ¿sí? Es decir, es una actitud activa tendiente a generar esa desinformación y claramente esa instrumentalización está centrada en el marco de la guerra de la información o guerra de información y ha emergido como un desafío global y contemporáneo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué nos atraviesa tanto? ¿Por qué es tan transversal a nuestra contemporaneidad e incluso nuestra vida diaria? porque estamos habitando, estamos viviendo la era de la información y de la comunicación digital. Entonces, la desinformación viene a ser uno de los grandes males y uno de los grandes desafíos que claramente es muy fácil aterrizarlo en casi cualquier contexto. ¿Sí? Algunas de las expresiones o representaciones más habituales claramente son, por ejemplo, las noticias falsas, la manipulación de imágenes o de contenido audiovisual, también se utilizan mucho las teorías de la conspiración, los bulos informativos e incluso, lo cual tiene un impacto ni siquiera lo vamos a poder medir hoy, lo vamos a medir de aquí a futuras generaciones, la relativización de la realidad o de la verdad. Son temas complejos, son temas que vamos a ir profundizando y que los vamos a seguir viendo en la próxima clase. También justamente el cómo esto interactúa con ciertos derechos internacionales y derechos humanos y cómo como contramedida vemos reacciones que son exacerbadas, que opacan derechos humanos y tampoco puede ser el discurso. Entonces, es un tema muy difícil, muy de precisión de cirujano, podríamos decir. ¿Sí? Les voy a dejar dos preguntas, dos cuestionamientos para que los tengan presentes, a la hora de ampliar con la bibliografía que les agrego y a la hora de seguir profundizando en estos temas a quienes más les interesen, a quien más quiera seguir leyendo a través de los mismos. Son las siguientes preguntas, un poco de lo que ya estuvimos viendo, ya tienen algunos elementos, recuerden que siempre el foco es ser capaces de comprender las dinámicas que se dan en las relaciones internacionales actuales y entender el devenir histórico también, así como cómo se van dando estos fenómenos en el plano internacional que nos afectan a todos, todos formamos parte del globo, sin duda. Entonces, la primera pregunta es, ¿las medidas implementadas y los ritmos de acción de la comunidad internacional para gestionar o enfrentar estos desafíos globales son adecuados o efectivos? No hay una respuesta única. Ahí va a estar ustedes donde hagan ese análisis, donde encuentren esos ejemplos y donde puedan hacer esas valoraciones no solo desde la posición subjetiva, porque claramente esto es una actitud desde la visión sistemática, técnica, profesional, como futuros profesionales en las relaciones internacionales, que sean capaces de hacer un abordaje objetivo sobre estas dinámicas y justamente poder analizar esas medidas y analizar los ritmos de acción, las mecánicas, todo eso intrínseco a cómo se están dando las cosas en la comunidad internacional, donde justamente nos arroja hacia ciertas posiciones en el debate y esas problematizaciones que les decía hace unas tres clases, les planteaba esas problematizaciones sobre las estructuras actuales y los modelos actuales en la comunidad internacional. En segundo lugar les pregunto ¿cuáles pueden ser las alternativas estructurales y las nuevas dinámicas para que temas como la ciberdelincuencia o la desinformación puedan ser gestionadas desde la gobernanza mundial? No solo pienso en comunidad internacional y creo que ahí ya les doy una pista o por lo menos una pista de hacia dónde podemos orientar porque también son las nuevas tendencias hablar de nuevos actores esa idea multiactoral esa idea del rol del ciudadano la ciudadanía participativa esa idea de la toma de decisiones el derecho a ser oído esa mecánica con la solidaridad internacional esas mecánicas con el sector privado es decir ustedes probablemente sean los que vayan a escribir y nosotros seamos los que vayamos a proponer nuevas mecánicas porque va a haber tiene que haber espacios tiene que haber cambios en ciertas dinámicas porque no están resultando eficientes los canales actuales entonces justamente desde ahí es que les dejo esas preguntas para justamente seguir pensando más allá de la clase la bibliografía general por supuesto donde podrán ir profundizando y podrán ampliar estos conceptos estos abordajes como se van viendo desde distintos planteos académicos sí y por supuesto muchas gracias por su atención ¿Algún aspecto más Leonardo? Excelente Gonzalo muchísimas gracias justamente por la clase de hoy hasta ahora no no tenemos ninguna otra pregunta referente al tema que esté pendiente así que con esto podemos justamente concluir lo que sería la clase de hoy y solamente estoy contestando ya la última 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 pregunta que fue justamente como acceder por parte de los estudiantes a su plataforma ese es el link ahí lo tienen justamente en chat y bueno justamente como como les nombré apenas comenzamos la clase en los próximos días estas láminas que compartimos hoy estarán siendo enviadas vía email para todos ustedes así que Gonzalo una vez más un placer tenerte con nosotros esperamos tenerte pronto nuevamente muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los estudiantes que participaron muchas gracias buenas tardes gracias